...ordinada por Fórum Afinsa, por Arte y Naturaleza, por los embargos y desahucios, por los abusos bancarios. Esta es la marea de los consumidores. El fraude generalizado de un sistema financiero corrupto al servicio exclusivo de las grandes corporaciones, de los grandes sectores del consumo y al servicio sobre todo de los más poderosos, están generando esto, un creciente movimiento ciudadano de los consumidores. Víctimas primero del abuso directo en las preferentes, en las hipotecas abusivas, en las cláusulas suelo, pero también víctimas de manera indirecta, porque todas las reformas, todos los recortes que estamos sufriendo, traen causa del rescate de un saneamiento financiero corrupto e inaficaz. Son ellos los culpables, los que han llevado esa situación. A mí el director me dijo que estaba en Caja Madrid, que tenía una solvencia, que era el cuarto banco de España, y aparte tenía un seguro con la ICAESA, donde no tenía ningún riesgo. Entonces yo confié en mi banco, porque llevo toda la vida a él. Yo mi nómina la tengo ahí, todos mis ingresos los tenía, y a mí me habían metido el dinero a plazo fijo, entonces yo confié plenamente en él. Esta es la imagen de este país, jóvenes parados, mayores robados. Esta es la imagen de este país, jóvenes parados. Esta es la imagen de este país, jóvenes parados. Esta es la imagen de este país, jóvenes parados. El foro era una cosa, a fin ser otro, y arte y naturaleza otro. Y todos sentamos en el mismo bloque. De la noche a la mañana, el gobierno de Zapatero de la noche a la mañana lo cerró, y tuvimos la mala suerte de tener ahí casi 30.000 euros y no cogimos ni 5 de intereses. Entendieron que era una estafa, pero es que eso ya lleva funcionando 20 años, con gobiernos sucesivos y nadie se enteró de nada. No se ven, ¿dónde están? La promesa. Tuvimos una manifestación como hoy, pues más frente, porque era más reciente, y vino el Martínez Pujarte del PP y nos dijo que nada, que no lo iban a devolver, porque si ganaban ellos las elecciones, vamos, pidiéndonos el voto en unas palabras. Y entonces pasó lo que pasa siempre, no nos han hecho ni caso, o sea, nada. A Europa, al Senado, al Congreso, a los partidos políticos, al Tribunal Supremo, como a todos los estamentos ha habido y por haber, y que eso en principio se reconoció como era una estafa financiera, pero después se reconoció, como otra parte dice que eso no era una estafa financiera, que eran bienes tangibles, o sea, nosotros habíamos comprado unos sellos que al final no valían una mierda, y entonces ese ha sido el problema gordo. Pero claro, la verdad es que esto es, mira, hace 10 años, yo ya, fueron mis ahorros de un plan de pensión de 15 para la jubilación, se jodió, estoy jubilado ya hace 8 años y hasta ahora. Si te han dejado sin blanca, toque a la banca, si te han dejado sin blanca, toque a la banca.